El acuerdo de la Unión Europea Buenas noches, aquí peleándonos con Grecia, bienvenidos a un programa más de aquí entre amigos, mi querido hermano Pepe Newman, mi querido amigísimo y hermano Raúl Quintanilla, hoy tenemos un debate muy raro y les voy a arrancar con algo, no vamos a hablar del Chapo, dos razones, todo mundo va a hablar del Chapo y ya no se aflojera y dos, yo creo que, nada más la anécdota simpática es que yo creo, el doctor Newman supongo que cree, No, bueno, te pregunto y te pregunto, yo creo que se tuvo que quedar Peña Nieto en París porque no es jefe de la policía y había cosas más importantes de conseguir en México o en París que venir a México como quería López Obrador, ¿usted qué opina? Yo creo que sí hay que saber diferenciar y la función de un presidente es totalmente diferente a la que le pueden exigir él, su labor tiene que ver con lo que está haciendo, lo otro es una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de los penales, que el maestro fue director de los penales muchos años antes. Yo justificaría la petición de que el presidente regresara cuando el país está en riesgo y su presencia al frente de las instituciones es inaplazable, en este caso afortunadamente el país no está en riesgo, lo que ocurrió es muy lamentable pero dista mucho de poner en riesgo al país, me queda muy claro que la responsabilidad de lo que ocurrió y enmendar lo que ocurrió pues está en otros niveles muy específicamente acotados. Ok, yo nada más les aclaro una cosa, hablé con mi hijo Gary porque muy emocionable, dije oye hijo, a lo mejor vale la pena que empecemos a rascar la posibilidad de hacer la película de todo esto que pasó, ¿qué me dijo el idiota? Me dice papá, ha habido mejores escapades en cine, es muy apurrido. Yo no sé mucho de eso porque me parece verdaderamente... Pero lo que sí me cayó la boca me dijo Gary, me dice papá, ha habido el gran escape con Steve McQueen, los miserables también. El gran escape, usted vio aquella película gringa sobre las salidas de los campos de concentración. ¿Te acuerdas de la victoria, la del equipo de fútbol? El salto de la moto. Sí, claro. El salto de la moto de Steve McQueen. La victoria era con Michael Caine, que eran prisioneros en Francia y jugaban los prisioneros extranjeros contra el equipo alemán y empiezan a jugar. Jugó Pelé y Beckenbauer salió en la película. ¿Era Rocky? No era Rocky. Era Sylvester Stallone. La película Victory no fue Rocky, fue Victory con Michael Caine y me hacen el favor de checar en Google. El nivel de investigación del maestro. La vi tres veces. O sea, llega directamente al celular, mi querido señor. No era Sylvester Stallone, era Victory. Había por ahí Stallone y había Michael Caine. Sí es cierto, Sergio. También salió Sylvester Stallone, pero era un chavito. La película se hizo en 1981 y sí salió de tercer crédito Sylvester Stallone. Muchas gracias. Maestro, qué grandes nos estamos haciendo, mi querido señor. Pero yo no quería hablar de esto, yo quería hablar de otra cosa. ¿De qué quería hablar? Estamos hablando de escapes. Estamos hablando de escapes. A ver, yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Qué barbaridad. Tengo mucha percepción, pero a ver, ahí te va. No, tiene una percepción, no mucha percepción. Una, una. Ya ven cómo se pone. Estamos deprimidos o de buen humor en México. Porque, espérate, la FIFA nos puso en cuarentavo lugar, que es ridículo. Pero creo que tiene razón la FIFA después de que empatamos con Guatemala. Yo lo pondría a México en el 96. Las elecciones salieron mejor de lo que se esperaba desde el punto de vista de que hubo mayor asistencia que antes, que el partido del poder, que en tres elecciones intermedias no había retenido la mayoría del Congreso, la retuvo. A pesar de que todo lo que sabemos que pasó en el semestre, las gentes están de vacaciones. Según platican, la economía está bastante bien macro. La macro. Es lo que dicen. Como dice el maestro. Lástima que viva en dónde, maestro. En la micro. Y la gente está de vacaciones. O sea, no entiendo nada en el estado de ánimo del mexicano. Es muy difícil hacer una generalización. Yo diría que sobre ciertos temas, sí hay preocupación, hay congoja, hay molestia, hay inquietud, hay exacerbación. Pero al mismo tiempo, precisamente porque lo hay, pues hay la necesidad de compensar. Entonces, si la gente puede irse de vacaciones o tiene algún motivo para compensar el malestar que pueda tener, pues evidentemente todos tomamos la opción. Entonces, una combinación entre una y la otra cosa. Lo que tú dices es muy cierto. Antes de las elecciones hubo toda una versión que corrió por muchos hilos de la prensa de que la elección iba a ser tropezada, inclusive en algunos lugares no se verificaría. Los resultados eran inciertos y muy probablemente muy adversos para el partido del poder. Y lo que es cierto es que todos esos agurios se desmintieron. Fueron menores. Es cierto que hubo una participación ligeramente mayor a la promedio en elecciones intermedias. También es cierto que el partido en el poder retuvo la mayoría relativa. Eso quiere decir que es el que más votos obtuvo. No obstante, perder cantidad en relación a las elecciones anteriores. Y entonces es la minoría más grande, digamos. Que junto con los partidos con los cuales trabaja, que son el Partido Verde y el Partido Alianza, sí logran tener 260 diputados, que sobre 500 pues sí es la mayoría. Por sí mismo no la tendría, pero con eso tiene la mayoría. Pero podemos hablar de un problema más que nada de percepción, Maestro. Porque la percepción de la realidad que tenemos a veces es... A mí, miren, me preocupa mucho que la depresión como enfermedad esté verdaderamente en ascenso. Sí, eso sí. Que la depresión como mal mayor, lo que te imposibilita ante relacionarte con el ser humano... La depresión es el herido ambulante. Si nadie entiende el dolor, que esa enfermedad esté en ascenso y se pueda convertir en una de las causas de ausentismo laboral en los próximos años o 15 años, se me hace verdaderamente terrible. Que el sentido de un problema que no sabemos si es endógeno o es exógeno, de alguna manera es sobreestimulado por un factor de percepción de la realidad. Tenemos una percepción de la realidad muy peculiar como pueblo y tenemos una tendencia, creo yo, a desencantarnos demasiado rápido ante situaciones que ni siquiera acabamos de entender de lleno. Moliere decía que hay sirvientes en la vida, que antes de que el patrón termine de dar la orden ya la están cumpliendo y por eso siempre se equivocan. Nosotros muchas veces creo que antes de poder enfocar verdaderamente el problema y tratar de ser ya no objetivos, sino un poco más claros en lo que está sucediendo, estamos tomando posiciones que llevan directamente hacia la decepción y el desencanto de una manera muy rápida. Y creo que ese es un problema de percepción. Pero tú lo estás sintiendo, es que yo, todo esto salió antes de empezar a grabar el programa. Porque estamos tristes. Sí, porque estamos tristes, sobre todo por Guatemala, ¿no? El 0-0. No, maestro, eso es la picaresca, pero eso es la picaresca. Pero yo no coincido. Una de las ventajas de no estar interesado en el deporte es que por lo menos esa depresión no me hace. A usted no le toca. No te llega, no estoy ajeno. Sí, es cierto, es cierto. No, pero para variar y no estar de acuerdo con mi hermano Raúl, es que yo no veo a tanta, tanta gente deprimida. O sea, tú me pones en una balanza. Pero es que usted vive... No, estoy filmando mucho. En la burbuja de los pudientes. No es cierto, no es cierto. Sí es cierto eso, pero yo estoy filmando mucho. Estamos filmando en zonas diferentes de la República Comerciales, ahorita, y este, yo veo otro México. O sea, yo veo, si tú me pones un círculo, pongo como 70, 72%, te pondría una cara sonriente y 28%, 30% triste. Ay, maestro, eso sí, ya de por sí la estadística se me hace medio raro. Todo depende que... Percepción. Percepción. Todo depende cuál sea el rasgo que observes o la pregunta que formules. Sonriendo con sus hijos en la calle. Esa no es una razón suficiente para decir que todo lo que sonríe en la calle está contento. Me parecería una afirmación extrema. Estar contento y ser feliz no son siempre lo mismo. No es que la expresión, digamos, no necesariamente el que está triste trae la cara larga, ni necesariamente el que está sonriendo está contento. Precisamente, muchas veces es una enfermedad silenciosa. Lo que dice Raúl sí es cierto, la depresión sí está creciendo como enfermedad en el mundo, incluidos nosotros, eso sí es cierto, y es una tendencia preocupante. Ahora, sabemos que la depresión finalmente es el resultado, digamos, orgánico de una larga frustración. Envejeciendo. Finalmente esa es la razón. Sería la depresión. No, usted está madurando, no está envejeciendo. Bueno, en cada uno la depresión puede tener causas distintas. No, no sé si. Pero la pregunta que se hacía aquí es si la población nacional está deprimida. Yo no me atrevería a hacer una afirmación ni en un sentido ni en el otro, no tengo datos. Sí, porque estas encuestas de que México es un país feliz, también se me hace algo verdaderamente muy peculiar. Es cierto, hay encuestas que no hace mucho se levantó con ese reporte. Sí, pero Octavio Paz tiene una frase maravillosa. Octavio Paz dice, cuando el mexicano se expresa, se oculta. Punto. Ya entender si el mexicano está diciendo lo que verdaderamente piensa es muy difícil. Miren las encuestas, no dan una, maestro. No dan una, hasta en Grecia se equivocaron ya porque quién sabe qué tanto de 100 y le salió todo al revés. Porque todo depende de cómo se formulen las preguntas para saber qué tipo de respuesta vamos a tener enfrente. A propósito de preguntas, un tema que tiene que ver con Grecia es, se creó la percepción de que la pregunta del domingo antepasado fue si la población aceptaba las condiciones de la troika. Sin embargo, si analizamos bien la pregunta, no fue exactamente esa. Porque ahora, una vez renegociada la situación con la troika, el gobierno griego está aceptando una serie de condiciones que en su momento dijo que no iba a aceptar. De tal manera que ahora el aceptar seguramente, probablemente, para no hablar seguramente, le va a traer antipatía entre los votantes que votaron por el no. No, sí, claro. Que fue el 62%. Maestro, lo decía Leszek Kolakovsky, ¿se acuerda? Los sistemas llegan a un momento en que crean tal tensión que todo puede suceder. En ese estado de tensión está llevando Cipras a Grecia. No en cuestión de violencia, sino tensión de ideas, o sea, lo que sucede entre la necesidad y lo que sucede entre la realidad. O sea, otra vez un problema de percepción, como usted magníficamente dijo hace algunos minutos. Y como diría Sergio Pérez Grobas, ya se acabó el programa también. No, es un problema de percepción. Usted se acabó el programa. Sigamos, sigamos. Yo no inventé nada. Es otro gran dicho de Sergio. ¿Se acabó? De nuestro director y productor. ¿Se acabó? Muchas gracias. No, no, él tiene otra mejor. Yo soy un simple mensajero. Exactamente. Pero acuérdese que en las obras de Shakespeare a quién mataban, al mensajero. Llegaba el segundo y el primero que salía nunca llegaba. No acababa la obra. Exacto. Muchas gracias, Raúl Quintanilla. Gracias, Pepeñoma. Gracias a ustedes. Tengan una linda semana. Gracias a nuestro staff. Duérmanse con una sonrisa. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!